En el caso de Antigua, un terremoto la congeló en el tiempo. Además de las ruinas, el parque, San Felipe, son los lugares que venimos a darle una visita. Y entonces podemos ver en ella algo que de otra manera no existiría. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el centro histórico de la capital de Guatemala, tenemos un escaso, relativamente escaso patrimonio de las construcciones de la época de la traslación de la ciudad. En cambio en Antigua, con mucha facilidad, ve usted que la mayor parte de las construcciones pertenecen a los siglos XVI y XVII. Y no sería así si no hubiera ocurrido la catástrofe y el posterior traslado de la ciudad. Eso es lo que podemos encontrar en Antigua. A mí me gusta estar aquí porque también está rodeado de tantos árboles y se siente aquí un aire fresco y aquí es donde los turistas más se concentran. Serían las ruinas de aquí, de San Francisco. Son unas ruinas muy bonitas donde se encuentra la iglesia también y ha enterrado el hermano Pedro. Capuchinas. Por su antigüedad, por las historias que nos han comentado, pues, qué fue lo que sucedió en años anteriores, a uno le llama la atención cómo fue la forma de vida en esa ciudad. El más importante de todas las construcciones es el Palacio de los Capitanes Generales, el Real Palacio, que actualmente está siendo sometido a un cierto proceso de restauración, afortunadamente, y junto a él encontramos siempre sobre la Plaza Mayor el Palacio del Ayuntamiento. Esas son las más importantes construcciones civiles, no cabe duda. En cuanto a la arquitectura religiosa, mucho más numerosa por otra parte, podemos considerar que la Catedral es el principal edificio religioso de la Antigua. Junto a ella podemos encontrar los varios conventos, tanto masculinos como femeninos. Entre ellos podemos citar, pues, desde luego San Francisco, la Merced, entre los conventos masculinos, la Compañía de Jesús y San Agustín. Y entre los femeninos podemos hablar, sobre todo, de los conventos, tal vez como la Concepción, en la entrada de la ciudad, Santa Catalina, con su famoso arco, que atraviesa de un lado al otro de la calle, y el cometo de Santa Clara, que también es muy importante, y que está vecino a San Francisco. Creo que esos son los principales edificios, los mejor conservados entre los que tenemos en Antigua.